Y nos encontramos con Natalia Bonora, Directora de Cultura de la Municipalidad de Lesigueras. Natalia, un evento realmente espectacular, año a año, con más gente, con más participación de instituciones, un éxito total e incluso acompañó desde el mediodía el clima a más no poder. ¿Cómo estás, Alfredo? Sí, la verdad que muy contentos, muy felices. La verdad que el día amaneció bastante nubladito, pero la verdad que feliz, como nos acompañó para todo lo que fue el hermoso, hermoso desfile que se pudo vivir. Y bueno, y todo lo que estamos viviendo esta tarde. Bueno, y los artistas locales, como en este caso ahora que está cantando Diego González, que llenan el escenario de gente autóctona, gente nacida aquí en la localidad de Lesigueras, gente que se ha desarrollado cultural y artísticamente en Lesigueras. Un escenario muy importante para ellos porque es de su localidad y en el que han crecido, como bien decís vos. Vos sabés que tenemos una grilla que va prácticamente 10 horas que la ocupan ellos y no podía ser de otra manera. Así que muy felices por eso y bueno, esperando luego más tarde los números centrales. Y año a año superando récords, ¿no? Porque el año pasado pasaron unas 20.000 personas y este año ya van 25.000 según lo que dice la policía. Realmente, la verdad que es una locura desde el momento del desfile, desde el desarrollo central, digamos, de lo que es la gastronomía. Una cosa de locos todo lo que han podido vender y compartir las instituciones que finalmente es el objetivo y ni hablar de la cantidad de artesanos, más de 250 en un día que creo que va a caer en la memoria de varios. Bueno, felicitaciones y vamos a seguir viendo y escuchando a Diego González. Gracias por las felicitaciones, pero hacerlas extensivas, por favor, si me permitís, a un grupo tan, tan grande de personas, más allá de las instituciones que son protagonistas, la cantidad de compañeros y de empleados que hemos estado codo a codo muchos días y vos sos testigos de un gran trabajo que no solo se hace porque le corresponde a uno, sino porque lo ama. Y eso es muy, muy importante.